Hoy, como sabéis, es el 10 de octubre y es el Día Mundial y Europeo contra la Pena de Muerte. La Embajada de España, junto con otros compañeros de la Unión Europea y otros países que estamos siempre muy interesados en mantener la prohibición de la aplicación de la pena de muerte y extenderla con carácter universal, dicha prohibición, pues hemos considerado oportuno celebrar una vez más este día con un desayuno coloquio en el que van a participar expertos, políticos, miembros de la administración y poder discutir la situación de la pena de muerte hoy aquí en El Salvador. Y vamos a hablar sobre cómo se encuentra la situación aquí en El Salvador, que como sabéis no tiene la pena de muerte, pero en donde, sin embargo, todos los días somos testigos de muchísimos homicidios y asesinatos. A nosotros nos preocupa que en muchos casos, en muchos países, cuando la situación de seguridad o, mejor dicho, de inseguridad se agrava, siempre surgen voces que piensan que hay que volver a instalar la pena de muerte. Esto nunca ha solucionado el problema de la violencia. Es como intentar apagar un incendio echando más gasolina al fuego. No es la medida ni la manera adecuada para combatir la delincuencia ni los asesinatos. Por lo tanto, nos preocupa que en algunos casos, ahora mismo El Salvador lo estamos viendo, hay algunas voces que se hayan levantado pidiendo volver a aplicar la pena de muerte para algunos gritos. Como te digo, creemos que no es la manera de lidiar con este problema y que sería un paso atrás en nuestra civilización de abolir la pena de muerte. Aunque nosotros no estamos de acuerdo, es comprensible que en algunos momentos esa despedación, como dices vosotros, pueda llevar a este tipo de peticiones. Pero, repito, no es el camino, no ha solucionado nada en ningún sitio y lo único que hace es agravar la situación, convirtiendo al Estado también en un ente que acaba justiciando a ciudadanos, aunque sean culpables. Es decir, la pena de muerte es una pena definitiva, es una pena irreversible y, sobre todo, es una pena, repito, que nunca ha solucionado el problema de la violencia. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay un papel muy importante de los partidos políticos, del gobierno, de los líderes de opinión, de mantener una posición clarísimamente contra la pena de muerte y de explicar a la ciudadanía que la pena de muerte no soluciona definitivamente nada. Y, sobre todo, también una posición del gobierno y de la sociedad salvadoreña para enfrentarse al tema de la inseguridad ciudadana. Yo creo que, ahora, con el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pues estamos en la buena vía para empezar a solucionarlo. El no a la pena de muerte, el que no haya pena de muerte, es, en primer lugar, una prueba del avance democrático, intelectual y humanitario de nuestras sociedades. El Salvador, junto con España y los países europeos, pertenece a ese club de países que han derogado la pena. En primer lugar, es un avance histórico, del que no debemos, al que no debemos renunciar y del que no debemos ir hacia atrás. En segundo lugar, la pena de muerte no genera en el criminal ningún tipo de freno. Cuando alguien va a matar a alguien, a violar, a hacer un atentado, no piensan en las consecuencias. O sea, que se ha demostrado que países que tienen la pena de muerte no combaten mejor la criminalidad que los que no lo tienen. Tercero, la pena de muerte, como he dicho antes, es definitiva. No estamos exentos de errores judiciales de personas que pueden aparecer como culpables y que luego se demuestre con nuevos procedimientos, como el ADN, que no eran los que estaban en el sitio del asesinato, de la violación, etc. Y a esas personas, si se aplica la pena de muerte, es irreversible. Por lo tanto, yo creo que es un avance cultural, no es el método para solucionar la violencia y tercero, no permite reparar una errónea aplicación de dicha pena. Gracias por ver el video.